vamos a distinguir entre 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 no sé hacer algo y no me da la gana de hacer algo dejarlo todo en blanco es no me da la gana no sé hacerlo es que nadie te ha explicado nunca cómo se hace y obviamente no vas a saber hacerlo llevamos una semana viendo esto y decir que no sé hacerlo eso es mentira vale eso es mentira no sé hacerlo es yo traduzco no me da la gana de hacerlo porque porque no tengo ganas o porque me tengo que esforzar o porque es que los otros si te lo he hecho no es que yo te doy todos los ejercicios para que haga todos los ejercicios entonces si yo hice ayer estos ejercicios que los hice una parte alguno por lo menos lo podrías haber copiado pues ni eso vale no engañan a nadie no se engaña a nadie bueno si ya te digo es que tú dices las cosas de una manera y significan otra vale no eso no es lo que yo pienso eso es lo que es porque soy ingeniero y lo que yo pienso estoy acostumbrado a que lo que yo pienso es lo que estoy entrenado para que las cosas funcionen entonces si tú dices que no sabe y yo te lo explicado no me vale bueno pues no te has enterado bien pues te mete en internet y te pone a ver los vídeos ya está no pero es que no lo hace no es una opción decir que no sé hacerlo ya te digo es mucho más fácil muchísimo más fácil decir no sé hacerlo y no hacer lo que decir voy a intentar hacerlo voy a buscar la manera de hacerlo si yo te dijera que vas a venir una fiesta el sábado buscaría la manera buscaría la manera de buscarte la manera de ir a la fiesta y me vete que en el campo de quien tiene campo aquí tú buscaría la manera de ir al campo de quien fuera para conseguirlo la niña fan de one direction se buscan la manera de ir al concierto de one direction como sea como sea entonces no es una cuestión de saber o no saber es que cuando tú quieres hacer algo encuentras la manera y ahora vamos a poner la frase estándar la frase estándar es esta una frase muy bonita que él te la había repetido hasta hasta la saciedad quien quiere hacer algo encuentra el momento quien no encuentra la excusa tal como tú no quieras sea encontré una excusa cuál es la excusa nos hacerlo ya está acabó quien quiere hacer algo encuentra el momento que no encuentra la excusa y esto va a entender